Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, oyentes y televidentes de la tarde a través de HRN y TSI. Me acompaña esta tarde el director del centro cívico gubernamental, del triaje del centro cívico gubernamental, el doctor Ronnie Antunes. Doctor, en torno a la situación del dengue, sabemos que son alrededor de cinco departamentos que en este momento pasan por momentos complicados con el dengue. Aquí en la capital de la república, específicamente en el centro cívico gubernamental, realmente cómo han estado los casos, los que han observado ustedes y que han atendido acá en el centro cívico gubernamental, en el triaje. Un gusto saludarle aquí en HRN y TSI. Así es, pues, muy buenas tardes a todos en estudio y todas las personas que nos ven. Agradecidos con Dios porque podemos seguir sirviendo, como siempre. Importante ese tema que toca, porque ha habido un subregistro de la epidemia de dengue en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que por el COVID-19 ha pasado a segundo plano de una u otra manera y no es posible que se permita esto porque hay una alza de casos que hemos estado teniendo desde la semana epidemiológica número 40 de lo que es dengue. ¿Cuánto específicamente? En los 25 días que van solamente del mes de noviembre, ya tenemos 42 casos de dengue registrados en este centro de triaje. Y de estos 42, 10 eran dengues con signos de alarma, que son pacientes que requieren una hospitalización inmediata porque corre riesgo su vida. Dengue también ha cobrado vidas y bastantes en nuestro país, más que el COVID-19. Entonces es importante a la población mencionar que los centros de triaje, y este específicamente cuenta con toda la capacitación de los médicos y el stock del laboratorio para poder diagnosticar dengue. ¿Cómo se diagnostica? Con dos tipos de pruebas, serología o NS1 en los primeros cinco días. Es importante que se mencione, dengue también cobra vidas y también hay una alza de casos registrada a la par del COVID-19. Ahora, doctor, acá en el triaje del Centro Cívico Gubernamental, ¿cada cuántos días más o menos está viniendo una persona o un paciente que está presentando síntomas de dengue? Es importante la frecuencia, ya que le mencionaba que son 42 en total hasta la fecha, a diario. ¿Se registran casos a diario? ¿Cuántos? Andan entre tres y cinco casos a diario, hay días, el sábado pasado, por ejemplo, tuvimos ocho casos solo el sábado de dengue y los cuatro eran dengue con signos de alarma. Entonces, a diario estamos teniendo casos de dengue. ¿Qué quiere decir esto? Que la población de alguna manera está descuidando lo que era dengue, porque ya habíamos llegado a una meseta y control en los casos de dengue, y más posterior a estas dos emergencias lluviosas y estos tiempos que hemos tenido aumentan a los criaderos. Entonces, hay que subir las medidas, porque también el dengue es una epidemia y actual está causando estragos en nuestro país. Muchísimas gracias. Es el director del triaje del Centro Cívico Gubernamental, el doctor Ronnie Antunes, Auditorio Nacional de HRN, televidente de TSI, a mantener siempre en alza a la guardia, porque los casos de dengue como tal están subiendo también aquí en la capital de la República y en el territorio nacional. Con este contacto, vamos con ustedes. Así es.